Tengo que estar activo con la culebara Desde el 96 al 2016 Al Chifénix Tengo que yo alejarme de las fieras Buscar otra vida un poco más sincera En donde yo más nunca me escondiera Pero mis enemigos conmigo nunca podrán Tengo que estar activo con la culebara Porque si no estoy activo a mí me quiebarán Y esos mis enemigos no se elevarán Y mi familia buen tristecido o están Pero no daré motivo Seguiré guerreando y vivo Recuerde que soy la luz del mismo El que alumbra su camino Dilo, pero no lo dicen Más bien ellos a mí me dicen Yo ando con Jesus en la superficie Pero a Moisés con talento me dice Para que le vaya bien Para que no le pise un tren Para que a donde vuelen la cien Para que no caigan retén Y mi vida se salva Cada vez que a mí me dispara un arma Y le bajo dos a todo esto Para llevar la vida con calma Y alma de panas Que se van volando y me siento más triste Y yo dos se gana después que saliste Otra vez jalacana volviste y viste Que la vida no es como crees Que la vida es como ves Es buena con buena Buena con mala O tal vez al revés Tengo que yo alejarme de las fieras Buscar otra vida un poco más sincera En donde yo más nunca me escondiera Pero mis enemigos conmigo nunca podrán Tengo que estar activo con la culebara Porque si no estoy activo a mí me quiebarán Y eso mis enemigos no se elevarán Y mi familia buen tristecida La falsedad que estamos viviendo en estos tiempos Activo si no a los huevos te tapan con el cemento Un día te recuerdan después de enterrado te olvidan Pero así es la vida Algo tan normal como un corriente y pasa a diario Y no solo en mi zona porque es en todo barrio Muere uno muere el otro se va y con escapulario Y que muerto por un sicario Y un híbero nace a cada día que pasa A puta de plomo mete el bicho para obtener toda su plata Y del amanecer todo su cuerpo se adelgaza Y que lo mataron por una plaza Tengo que yo alejarme de las fieras Buscar otra vida un poco más sincera En donde yo más nunca me escondiera Pero mis enemigos conmigo nunca podrán Tengo que estar activo con la culebara Porque si no estoy activo a mi me quiebarán Y eso mis enemigos los elevarán Y mi familia buen tristecido o están La tarde se ve gris y los amuros vuelan Las balas suenan Encienden velas La tarde se ve gris y los amuros vuelan Los amuros siguen afuera Esperando que alguien muera Esperando que alguien muera Esperando que alguien se muera La culebra se va de fuga Terminaron pidiendo ayuda Se la pasan con la más bruta Esos que trabajan con las patrullas Yeah, yeah Todo se sabe entre cielo y tierra nunca hay nada oculto Hey, hey, hey Los PTJ 6 CPC que mataron al hermano Todo se sabe que fue negocio Pichando a los tipos, haciendo negocio, vendiendo a convives Y eso mis enemigos los elevarán Y mi familia buen tristecido o están No i verás, no i verás Y eso es lo que me hace